Hola, humanitos, ¿qué tal? ¿Las vacunas realmente funcionan? Cuando somos bebitos estamos expuestos a muchos riesgos, algunos son más fuertes e incluso llegan a ser letales. Estas pueden ser las enfermedades causadas por virus y bacterias, como el cuerpo humano es nuevo, por así decirlo. No cuenta con muchas defensas y pueden no encontrarse aptos para soportar la entrada de algunos de estos organismos. Es por ello que para prevenir enfermedades futuras, la ciencia ha optado por vacunarnos. Por cierto, creo, si eres mexicano, tú también tienes la marca de la vacuna en tu brazo derecho. Tómate un segundo y chécalo. En un principio las vacunas con las que se comercializaban no eran tan seguras, pues no estaban bajo estándares de seguridad, lo que ha cambiado demasiado con el paso del tiempo. Es bueno ahora saber y aclarar que todas las vacunas presentan riesgos ante reacciones opuestas. Estos riesgos o reacciones secundarias tienden a ser de tipo local, es decir, que no son tan alarmantes. Como por ejemplo cuando te vacunen, puede haber un efecto secundario como dolor, comezón e incluso irritación leve. Claro que si estas incomodidades persistieran y aumentaran, es mejor que corras al doctor. Ahora bien, ¿cómo funcionan? Las vacunas funcionan de una manera muy peculiar. Estas cuentan con anticuerpos quienes combaten infecciones. Tiempo después de haberte vacunado, los anticuerpos comenzarán a trabajar antes de que se te desarrolle una enfermedad y monta toda una simulación de ella para preparar a tu cuerpo. Humanitos, antes de seguir con el video, les quiero recomendar OneFootball, una aplicación con la cual podrás estar al tanto de las noticias, fichajes, partidos, jugadores y todo respecto al mundo del fútbol. Estoy seguro que te va a encantar, ya que además es completamente gratuita y está disponible para Android y iOS, así que descárgala, te dejaré el enlace directo en la descripción. Lo súper interesante de las vacunas es la forma en cómo están creadas, pues están compuestas del mismo virus o bacteria al que quieren atacar. Claro que la bacteria o virus se encuentran en una versión mucho más débil para no enfermarte, claro. En un caso, las vacunas están compuestas de formas muertas del organismo. Estos fueron asesinados para preservar su capacidad de generar protección e inmunidad. En otros casos, pueden utilizar toxinas que se encuentran inactivas y están compuestas por una parte de la bacteria o virus. Espero no haberte enredado, humanito. Para resumirlo un poquito mejor, la verdad es que te vacunan con la misma enfermedad para que tu cuerpo en algún momento esté preparado y así no le tome por sorpresa y pueda combatirlo mucho más efectivamente. Como sea que esté constituida la vacuna, al ser administrada, el sistema inmunitario detectará la entrada de este nuevo invento de organismo a tu cuerpo y procederá a reaccionar como si fuese una nueva infección, por lo que va a generar anticuerpos contra la vacuna. Todo para acostumbrar a tu cuerpo a que aniquile a estos organismos. Suena bien, ¿no? Con el paso del tiempo, los anticuerpos claramente seguirán en el cuerpo y se encontrarán listos para reaccionar. Si es que atacará a la bacteria o el virus verdadero, de cierto modo es como engañar a tu cuerpo, pues este pensará que está siendo atacado nuevamente, por lo que pondrá a trabajar el sistema inmunitario y creará su armamento de defensa contra la infección real, evitando así que se vuelva una amenaza o riesgo para ti. Algunas personas nacen con un buen sistema defensor, por lo que con una vacuna es suficiente, pero en la mayoría de los casos se necesitan dosis extras. Los anticuerpos tienden a debilitarse, por ello es necesario tener la vacuna de refuerzo en algunos casos. También los anticuerpos pueden protegerte de por vida, mientras que otros necesitarán un empujón. Un ejemplo de un anticuerpo duradero es el del sarampión. Este tiene una duración de por vida y es porque si ya te dio sarampión de bebé, ya no te dará de adulto enojado. En el caso del virus de la gripe, pasa algo curioso, pues esta tiende a mutar y a hacerse muy fuerte ante las vacunas, pasando por alto los anticuerpos, por ello es útil vacunarse contra la influenza cada año. Mmm, bien, hasta este punto sabemos que las vacunas nos ayudan a prevenir ciertas enfermedades, pero veamos un poco sobre los efectos negativos que han tenido las vacunas. Supongamos que me inyectan a mí y que mi cuerpo no encuentra compatible esta sustancia que acaba de entrar a mi cuerpo. Muy pero que muy probablemente tendré reacciones sistemáticas. Estas podrán generarme efectos graves como fiebre, intoxicación, irritación e incluso convulsiones. Vaya, esto suena aterrador, ¿no? Pero para tranquilizar mi corazón, me respaldaré por esta cifra. La frecuencia de las reacciones sistemáticas no son tan comunes, de hecho, va de uno por mil a uno por un millón. Claro, esto dependiendo de la vacuna. Es decir, tranquilo, es muy poco probable que haya alguna reacción sistemática o que sufras de alguna convulsión porque tu cuerpo no resiste alguna vacuna. Ahora, si lo comparamos, el riesgo de las complicaciones vacunales es menor que el riesgo de complicaciones que puede generar la enfermedad en sí misma si es que no te vacunas. Tan solo pon de ejemplo mental la rabia. ¿Qué preferirías? ¿Que te vacunen por ella aún teniendo un riesgo? O que te vacunen y sea el 99% probable que te cures. Ahora hablemos de algunos programas de vacunación. Existen campañas de vacunación, las cuales presentan pocas medidas de seguridad o de higiene, lo que podría poner en riesgo claramente tu salud. Con esto me refiero a que en puestos móviles las personas encargadas de inyectarte tu vacuna no se encuentran capacitadas y te lastimen al inyectarte. O utilizar material sin esterilizar, entre muchas otras cosas que dan miedo. Así que si te encuentras en una campaña móvil de vacunación, verifica, pregunta y asegúrate de que tengan todas las medidas de seguridad antes de vacunarte. Ahora escucha, antes de sacar conclusiones debemos considerar estos puntos. Lo que se trabaja en laboratorio puede resultar exitoso, pero existe una gran diferencia entre un tubo de ensayo y un humano. Es decir, todo lo que ocurra en un tubo puede resultar muy distinto en un cuerpecito de carne y hueso, pues recordemos que los laboratorios trabajan todo por simulaciones, hasta ser probado. Por otro lado, los sujetos de prueba, que en realidad son animales, podrán arrojar datos muy agradables ante algunas vacunas. Pero recordemos que, aunque seamos semejantes a ciertos animales, estas reacciones químicas no van a funcionar igual. Sí, sé que podemos tener similitudes genéticas con los ratones, pero no somos ratones, son humanitos. De hecho, esto funciona algo similar, ya que no todos somos idénticos entre nosotros, por lo que las vacunas pueden actuar de formas distintas en el organismo de cada humanoide. O sea, pongamos el ejemplo de que inyectan a tu papá y a ti, obviamente van a reaccionar distinto cada uno ante la vacuna. Quizá a tu papá no le pase nada, pero quizá a ti te den dos días consecutivos de fiebre. Algo así funciona. Por último, recuerda que introducir cualquier producto o sustancia en un organismo vivo que sea ajeno a él, podrá generar reacciones que probablemente no sean siempre buenas, o tal vez sí. ¿Quién sabe? Pasando de largo todo esto, ¿has escuchado alguna vez de las campañas antivacunas o las personas que están en contra de las vacunas? Es aquí cuando entran. Este movimiento se encarga de generar un conocimiento contrario al que estamos acostumbrados. Hablando de vacunas, claro. Los antivacunas mencionan que las vacunas son peligrosas, pues algunas pueden contener mercurio, lo cual sería algo altamente tóxico. Sin embargo, se ha demostrado que en realidad las vacunas no contienen ningún porcentaje de mercurio, sino tiomersal. Este es un compuesto orgánico combinado con dosis mínimas de mercurio, lo cual funciona como un conservante. Pero ante esto, no hay pruebas científicas que muestran un riesgo para la salud al utilizar el material tiomersal. También mencionan que el SIDA surgió al crearse la vacuna del polio, por ahí de los años 60's en el Congo. Todo porque el compuesto inmunológico se obtuvo de células de riñón de chimpancé que se encontraban contaminadas del virus, por lo que al ser inyectado en los humanos supuestamente había mutado y generado el virus. Virus el cual mencionan que mutó a través de los años hasta ser uno de los más fuertes hoy en día. Claro, hablamos del SIDA. Pero no tan rápido, ya que esto fue desmentido, pues es imposible que el virus se encuentre en las células de riñón. Y por si fuera poco, nunca se usaron células de chimpancé. Estas, entre muchas otras premisas que mencionan los antivacunas, incluso son persistentes con que las vacunas causan autismo. Esto también es falso. Y aunque suenen descabelladas sus ideas, tienen puntos que te ponen a pensar e incluso alarman a la sociedad. Tanto que algunas personas han dejado de vacunar a sus pequeños, lo que conlleva a grandes riesgos. ¿Dejando de lado a los antivacunas, habrá algo que nos oculten las grandes mentes detrás de los farmacéuticos? Esto puede ser que dudes de todo, ¿no? Al igual que tú, me siento confundido. Aunque si limpio un poquito mis pensamientos, me daría cuenta de que si eso funcionara, así existirían pérdidas alarmantes. Y sí, existe la idea de que las vacunas fueron creadas para sutilmente causarle daño al organismo, y algunas páginas o periódicos lo pintan como si fuera algo de control poblacional. Pero eso ya existe, ¿no? Incluso con la comida. Incluso con la gran empresa de la comida. Tan solo piensa en la cantidad enorme de comida alterada que hemos de consumir en un año. Han de ser toneladas. ¿O qué tal el pollo que inyectan para que se vea más gordito? Todo esto genera nuevas y raras enfermedades que antes no se padecían. Por otro lado, está la depresión causada por las redes sociales y todo lo audiovisual que consumimos que parece ser tan inalcanzable para nosotros. Bueno, esto ha generado muchísimos suicidios también. Entonces, si las vacunas fueran un control poblacional, ¿serían uno muy poco eficaz? ¿No lo crees? Como sea, yo soy un mono, a mí no me importa. Dime tú, manito, ¿qué consideras mejor? ¿La inmunidad natural o la inmunidad adquirida por las vacunas? Escríbelo acá abajo en los comentarios y veamos qué piensan todos los demás del tema. Gracias por ver el video. Oye, si quieres un saludito, mándame tu captura de pantalla de Instagram mostrándome que tienes la campanita del canal activada. Yo soy el Monkey, nos vemos la próxima y gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!